Bueno, vamos a ver una muestra de pintura de mi periodo finales de 2012 y 2013. En esta muestra estamos poniendo unos pequeños ejemplos, registros de la pasada exposición que tuve en septiembre. Que fue el trabajo de 2006 a 2011, en donde la expresión era totalmente diferente, era una expresión con los fantasmas que yo vivía en ese momento. Mi pintura no es de pincelada fina, es de pincelada espontánea, tratando de expresar ciertos conflictos sociales que están sucediendo. Y obviamente que no puedo evitar mi formación de arquitecto en la expresión pictórica. Pero estamos hablando a la vez de fantasmas personales y a la vez de conflictos sociales. Son fantasmas personales que se van expresando en conflictos sociales que van sucediendo. Por ejemplo, en 2008 cuando vino la crisis, cuando vino todos los problemas económicos, eran una serie de fantasmas con los que yo vivía y con los que vivía la sociedad. Y los traté de expresar a través de esos fantasmas, tratando de expresar a través de ellos las inquietudes que uno va teniendo. Tanto nacionales como internacionales, a partir de 2011 empezó en mi una inquietud para poder relacionarme con el abstraccionismo. Y fue a través de esa exposición que estoy brincando a una expresión totalmente diferente. En donde ya dejo la figura humana afuera, mis fantasmas, que yo digo que me despedí de ellos, siguen apareciendo en algunos de mis cuadros. Pero sin embargo ya la expresión es totalmente diferente. Y salen unas... y estoy pintando hechos cotidianos. Por ejemplo, que tengo uno en el fondo de mi memoria, que son elementos arquitectónicos y urbanos que he vivido toda la vida. Aparecen ventanas, planos, señales urbanas, laberintos, escaleras, tinacos. Y lo estoy expresando en una gama mucho más simple de color, en blancos, negros y ocres, fundamentalmente. Pero con una pincelada también espontánea, tratando de llegar en muchas ocasiones hasta el grafite urbano. Tratando de no hacer tanto el detalle como llegar a tener una expresión, un expresionismo abstracto. Que sea... que llegue más profundamente con las sensaciones y las impresiones que se perciban de la pintura. ¿Y qué te une con estas señales urbanas? ¿Qué te une a la ciudad? Pues me une, obviamente, mi profesión de arquitecto. Y como todas las personas que vivimos en las ciudades, que vemos por un lado el caos, el desorden. Pero por otro lado dicen, oye, está padrísima la ciudad. Después de todo, generamos un ambiente de belleza y de orden dentro de ese desorden. Y los laberintos, pues son los laberintos urbanos que vivimos todos en ocasiones. No es únicamente el laberinto físico, sino los laberintos que vamos poniéndonos nosotros mismos para encontrar nuevos caminos, nuevas formas de expresión.